¿Quién? Qué bonito está el cielo hoy. Está haciendo un buen día después que quería llover. Nunca viene la irma, Dios mío. Cuando venga en carrera... Suero. ¿A dónde vos? Doña Cata. Danzuero. Es a nuevo. Puchica, se cambió toda, pues. Allá viene... Si le dieron otro defecto, se le dieron de vuelta. No podía, pues, que paso por el centro, venía. Que huele a pescado con ajo. Díganle otra cosa y le dieron de vuelta. No, 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 no. No, no, no. Mamita. Apure, Flor. Se va a ir la urna, apure. ¿Quién la asustó? Flor de Jamaica. Flor de Jamaica. Flor de Jamaica. Flor de Jamaica. Vijo de Muya. Igualita la Karen. Corre, va a ver. Flor de Jamaica. No, no. No, no. Pero mi madre no corrió la Valeria. Corra, pues. Nos gusta verla correr. Tal vez va detrás. Por ustedes no cierran Por ustedes no han cerrado Y en sus últimos votos falta ¿Y por qué fue para arriba? Ah, porque traí una camisa roja Y me dijeron que me la fuera, aquí está Me dijeron Ya me imagino que hubiera llegado allá a la irme Toda la gente le hubiera quedado bien La sensación Algo incómoda, la sentimos incómoda ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Vaya a venir a votar usted Puchica ¿Cuántos años haces eso? No sé Hasta que le vence al duro ¿Por qué no me haces a pedir un gran proyecto alto? ¿No quieres ir más atrás? Es que andan carros jalando gente ¿Qué es lo que más lejos? ¿Qué es lo que más lejos? ¿Qué es lo que más lejos? Venir antes que cierren porque Si no nos van a buscar para la avenida Los vamos a ir de gratis pero vamos a para la avenida Se los agarra la noche A huevos, hay un montón de gente ahí Nosotras esperando el carro ¿No lo fueron a traer? Si Maldió la Cristina que estaba sola Erika Menos mal de la Cristina que estaba sola Hay fiestas de votos Menos mal que los hijos huelen porque está solo Me duele la columna Yo dije voy a aprovechar ahorita que no hay nadie Como los mandó un mensaje Están solo toda la vaina Están dando el número de urna para que se haga más fácil Votar y todo tranquilo No se vaya a perder uno allá adentro Sí, porque así es más fácil Haga tu bello rostro Tu bello rostro Tú en mano Candidato por nueva idea, Anthony ¿Qué pasa en el jardín? 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 ¿Por qué? Ah, no, pero para grabar allá adentro no Voy Y augurado nomás a marcar rápido ¿Qué pasa en el jardín? ¿Qué pasa en el jardín? ¿Qué pasa en el jardín? Gente, miren Ya venimos de dar el boto Yo por la uña no me manchó Eso lo hacen para que ustedes ya no vuelvan a ir a votar Porque sea un fraude Ustedes bien pueden ir a votar Porque como no anda el dedo manchado ¿Quién le va a decir que ya votó? Esa es una marca Una marca Pero yo pensé que iba a estar más ambiente allí Ah, pues tenía razón la Cristina Yo a pausa voy subiendo Y el señor en bicicleta, miren Don, ¿cómo se llama? Don Beto El de arriba, don Beto Ah, pues no, me confundí I'm sorry for you No molestes, porque como bien lejos nos queda Ya vamos a llegar a la casa Bueno gente, ya volvimos de la votación Ya fuimos a votar Gracias a Dios Fue un éxito en la votación Vamos a esperar nada más los resultados A ver quién va a ser el ganador De la votación gente Suerte a los candidatos Y pues recuérdense que es bien importante Elegir a sus representantes Del país gente Así que No olviden dejar su like Suscribirse si no están suscritos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós